buenas tardes amigos hoy es jueves jueves después de unos días vamos a hacer un algo que ya nos estábamos tardando creo que tres cuatro días ya recibimos una donación de estocolmo estocolmo de parte de la señora andrea jarquín que nos dice que vive que es de san yldefonso amatlán ya tiene creo que 30 años que se fue allá y se enteró de la fundación y si y si abril del centro de adopción cañen en mi aguatlán y nos confió en nosotros nos mandó un dinero para comprar pues algo que se necesita en esta fundación y vamos a pasar aquí con nuestros amigos de pues ahora sí que quienes son patrocinadores en la radio aprovechando granos de sinaloa vamos a comprar tres puntos de alimento y al rato vamos a pasar a comprar este unas pastillas para pulgas que nos dijo el señor de la fundación este amigo roberto reyes que hacen falta así es que vamos a comprar desde estocolmo la señora andrea jarquín muchas gracias por su apoyo vamos a comprar pero no 110 pesos Entonces serían como 1500 pesos Cuántos carritos tienen? Un como 40 carritos 40 carritos 40 carritos 40 carritos 40 carritos en total 40 carritos en total 40 carritos en total 40 carritos en total 40 carritos 4 carritos 9 carritos 10 carritos 1 y 2 2 y 3 1 y 3 2 y 3 2 y 3 1 2 2 2 Ya pasamos aquí a Veterinaria Bornios A comprar las pastillas para pulgas Si alguien Quiere apoyar también, fíjese que las pastillas Para pulgas son muy importantes para La fundación Isabel Para el centro de adopción Nos habían encargado Amigo Roberto Nos dio un precio más económico Pero ya Nos tocó poner como las gallinas Pero es un gusto poder apoyar también un poquito De corazón Pues ya vamos rumbo a la fundación Gracias a la señora Andrea Jarquin De San Ildefonso Amatlán Que vive en Estocolmo Que está apoyando con su aportación Por si harto también gracias a Nuestros amigos de Granos de Sinaloa Distribuidor autorizado por Inami Aguatlán En Granos de Sinaloa Algo muy importante Además de que nos regalaron platos Para que coman los perros su alimento Si usted va a Granos de Sinaloa Distribuidor autorizado por Inami Aguatlán Aquí en Aguatlán En la calle Luis Beltrán Si usted dice que es alimento Para una donación Le van a dar Un descuento Pero algo muy importante También en Granos de Sinaloa Si usted hace su aportación Va a comprar su alimento Y no lo puede llevar Así sea un kilo O diez kilos Veinte kilos Puede comprarlo ahí Y ellos se lo llevan Aparte de que le hacen el descuento Esto es para todas las personas Para clientes y amigos Quienes hacen alguna donación Especialmente si dicen que van A apoyar a la fundación Easy y Abril Así es que ya lo saben Vamos a apoyarnos entre todos Aquí estamos apoyando A nuestra amiga Andrea Jarquin De San Ildefonso Que vive en Estocolmo Para llevar esta aportación Ya en especie A la fundación Easy de Abril Gracias Ya pasamos también A apoyándonos Compramos el alimento En Granos de Sinaloa Y al comprarle Como son nuestros clientes Y somos sus clientes también Ahora nos regala unos platos Para llevarle a los Para que coman su alimento Los perritos allá en la fundación Y ahí Al mismo tiempo Más ayuda Porque si usted compra Su alimento Para la fundación Easy y Abril Le van a hacer un descuento Y además Le van a llevar el producto Hasta la fundación Que práctico ¿no? Ya venimos aquí A Veterinaria Bornios Que también trabajan En equipo Con la fundación Ahí le hacen Las esterilizaciones Las curaciones A los perros Gracias Así es como se trabaja En equipo Cuando se quiere Y pues ahí está Ya vámonos Para la fundación Easy y Abril Bueno pues ya vamos Ya a escasos Dos minutos De llegar a la fundación Easy y Abril Para llevar el apoyo Y hay que enseñarle A los niños Hacer cosas buenas Podemos enseñar Cosas buenas En este caso Apoyar a los animalitos A los perritos Y aquí tenemos Una pequeña Que nos viene ayudando Es mi nena A ver Asúmate ¿Qué se siente ayudar? Se siente muy bonito Ayudar a los perritos Y ojalá Todos los niños Ayudaran a los perritos A los cachorros Excelente ¿Ya ven? Sí se aprende Podemos cambiar el mundo Todo está en nosotros Ya casi llegamos Y así llegamos A la fundación Easy y Abril A ver si hay alguien Debe haber alguien Ya nos ladraban Los perros Ya llegamos Bien presionados Por el tiempo Por el tiempo Este Los botas Bueno pues ya llegamos Aquí a la fundación Easy y Abril Gracias a la señora Andrea Jarquin De San Ildefonso Amatlán Que vive en Estocolmo Y hace 30 años Nos decía Que confió en nosotros Para como medio Para ponernos en contacto Con la fundación Y nos mandó Ahí un dinerito Que nos alcanzó Para comprar Las pastillas Para las pulgas Y tres puntos de alimento Y vamos a hacer entrega En un momento más Gracias a Fundación Easy y Abril Gracias a la señora Andrea Jarquin Y también gracias A nuestros amigos De Granos de Sinaloa Que nos hicieron Ahí un pequeño descuento Que nos mandaron Ahí unos platos Para Aquí están los platos Para que coman Los perritos A Granos de Sinaloa Distribuidora Utilizada por una Meahuatlán En calle Luis Beltrán Y recuerden Que si van a comprar Alimento Para la fundación Easy y Abril Vayan a Granos de Sinaloa Les van a hacer Un descuento Y además Si usted no tiene Cómo traer su alimento Páguelo ahí Le hacen el descuento Y ellos se lo van a traer Hasta acá Hasta la fundación Easy y Abril A ver Buenas tardes Ahora sí ya Ya llegamos Este con la cartilla ¿Va? Sí Ok Bueno Aquí estamos Saludos Al amigo Roberto Reyes Y a la señora Cristina Reyes También Pásale 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 No es mucho Pero Es de corazón Es lo más importante No sabíamos De cuál traer Trajimos el que es Para los dos Acachorro y adulto ¡Pásale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pues ya está Ya está Pedido entregado Cumplimos Muchas gracias Pues ahí está la fundación Quieren adoptar perritos Ahí están Se pueden adoptar Quiere apadrenar un perrito Pagando la esterilización Pagando su alimentación También lo puede hacer ¿Qué más? Pues es fácil de ayudar Gracias a la fundación ICD Abril Gracias a la favorita 103.3 FM Que ha hecho lo suyo también Gracias a Lupillo Blog Gracias a ustedes Que han visto los videos Gracias a ustedes Que han seguido Las transmisiones Y gracias por apoyar Gracias por ayudar Gracias al amigo Roberto Reyes Por existir Y hacer todo esto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!